Hola, yo soy Juanse y hoy te vengo a decir que tú eres un superhéroe digital de la red. Tú tienes el poder digital de tomar las decisiones cuando estás en contacto con las TIC. Esto es 1, 2, 3, 4 TIC. Gracias a internet, todos los jóvenes y niños podemos aprender nuevas cosas, jugar con amigos que están en otras partes del mundo y conocer otras culturas. Pero también existen algunos peligros que se pueden enfrentar muy fácilmente. Aquí te doy algunas ideas para lograrlo. Si una persona que no conoces te están viendo mensajes por internet, lo mejor es ignorarla. Cuéntales a tus padres si recibes mensajes de desconocidos por chat, facebook o correos electrónicos. Y nunca, pero nunca aceptes encontrarte con estas personas. No te burles de tus amigos o compañeros de colegio por internet. Esos mensajes durarán mucho tiempo y lo lastimarán frecuentemente. Así ya hayan pasado el chiste. Evita compartir información personal tuya como dónde vives, el teléfono de tu casa, tu fecha de cumpleaños o tu colegio. Y si vas a participar en algún concurso en internet donde te pidan esta información, consulta a tus padres antes de hacerlo. Si recibes mensajes por facebook, whatsapp o correo electrónico diciendo que ganaste un viaje a un parque de diversiones o un teléfono celular, no les hagas caso, son trucos que utilizan los malvados para obtener información tuya que te pueden poner en peligro. Recuerda, tú tienes el poder digital de enfrentar todos los riesgos en internet. Esto fue 123portic.